El nuevo tema que hemos grabado en este momento es un tema muy bonito, es un tema que habla del amor, lo hicimos en un ritmo de paseíto porque queremos nosotros con esto compartir a la alegría, a la gente del Ecuador les gusta siempre bailar, es un tema que habla, como les decía, del amor, es un tema muy bonito, lo hicimos en ritmo muy bailador, lo hicimos con orquesta, así es que yo por mí pues estoy contenta, decidimos tomar este tema después de haber escogido algunos, teníamos algunas opciones, pero a la final mi productor decidió que este era el tema que teníamos que promocionarle en este momento en este día. El principal es que lo estamos promocionando, se titula Y llegaste tú, como les digo es un tema que habla del amor, tiene una letra muy bonita, todos los temas que he hecho, todos los trabajos que he hecho, lo he hecho con mucho cariño, con mucho amor, dedicando al público con mucha abnegación y realmente hemos tenido, gracias a Dios, la acogida, el apoyo del público e incluso los medios de comunicación, quiero agradecer muchísimo por todo el apoyo que me han brindado, que siempre han estado al lado mío y me han dado la oportunidad, que me han abierto las puertas en los diferentes medios y así es que yo por mí estoy muy contenta, porque gracias a Dios he tenido la aceptación con mis trabajos anteriores también. Me pueden contactar vía Facebook, estoy como Margot Osorio, también pueden entrar a verme en el YouTube, igualmente estoy como Margot Osorio, tengo subidos algunos videos ahí de mis trabajos musicales que he realizado o si no pueden también comunicarse conmigo al 0987 95 28 88, que es mi número celular personal. ¿Nos podría comentar cuántos años ya lleven la música? Bueno, yo desde que nací pienso que los artistas nacemos prácticamente con ese hermoso don que Dios nos regaló, yo he hecho toda mi vida, he estado unos años ausente, sí, de los escenarios, pero he retomado con muchas ganas, con mucha fuerza, que ahorita estamos caminando, caminando por los escenarios, caminando por los eventos en donde tienen la gentileza de considerarme para ser parte de los delencos de artistas, y este es que yo muy agradecida y muy reconocida con todas las instituciones públicas, privadas, quienes han tenido la gentileza de tomarme en cuenta a mí para los diferentes eventos. ¿Podría comentar qué planes tiene para el futuro? Bueno, pienso que como todo profesional, lo que anhelamos es seguir caminando, seguir dejando sentado nuestro nombre, en este caso como Margot Osorio, que es su amiga, su artista, a seguir promocionando, en este caso ahorita, en este año 2014, este nuevo CD que hemos sacado, y más adelante, si Dios quiere, pues seguiremos grabando. También estoy preparando un nuevo CD en el cual estamos escogiendo algunos temas muy bonitos, lo que tiene que ver con música nacional, son pasillos, boleros, valses, entonces pensamos hacer un disco en ese sentido, estamos ya prácticamente escogiendo temas, armando ya, para grabar este CD. Soy Margot Osorio, La Voz Inolvidable, soy un ser humano, soy una mujer que ama la música, que siempre me gustó mucho cantar, que quiero seguir haciéndolo, siempre y cuando, por supuesto, cuente con el apoyo, primero, de Dios, segundo, de mi público querido y de mi familia, que son quienes me impulsan y me ayudan y me apoyan para seguir adelante en mi hermoso arte. La información que necesitas, en el momento oportuno, política, deportes, actualidad, cultura y más. Todas las noticias de la región, en un solo portal. CotopaxiNoticias.com, primer periódico multimedia del centro del país.